Hola estudiantes de la 5ª grade, de Quinto Básico, voy a explicarles el trabajo número 4, guía número 4 del taller de inglés, de English Workshop. Para esto vamos a hacer una actividad que es muy entretenida que se llama Guessing Game, que es una actividad de adivinar. Ustedes van a leer, dice, Read and guess, then cut and paste the pictures in the correct description, write the name. Van a leer las descripciones y van a adivinar de qué se trata, si es un objeto, cierto, un animal, y están acá abajo, cierto, los objetos, entonces ustedes van a leer. For example, in the first one, I am brown, I am round, redondo, I am small, pequeño. Entonces ustedes van a mirar a cuál se refiere, entonces ustedes van a colocar aquí, van a recortar y van a pegar la imagen y van a colocar el nombre. Ya, en este caso sería, que sería cookies or biscuits, cierto, pueden poner cualquiera de los dos nombres, siempre con el nombre en inglés. Luego tienen que leer las próximas descripciones y van a recortar, pegar y colocar el nombre. Ya, la idea es que esto va sumando vocabulario a nuestro conocimiento. Hope you enjoyed, espero que lo disfruten, and goodbye and see you next time.